hola cómo están es un gusto estar de nuevo en sus hogares este tema lo vamos a trabajar en mitos cuál es el consumo de sal y el sodio si es lo mismo lo que es sal o sodio porque se dice mucho verdad que baja el consumo de sodio que no coma tan salado que si es hipertenso que se le sube la presión bueno vamos a hablar un poquito acerca de lo que genera la salud del exceso de consumo de sodio ya sabemos que si somos o en otros programas se acuerdan que hemos visto que si somos personas normotensas tener un elevado consumo de sodio va a hacer que nuestra presión arterial suba y si somos personas hipertensas pues también va a ayudarnos a descompensar un poquito la presión arterial entonces bueno qué alimentos contienen cómo debo hacerlo vamos a empezar a hablar el primer mito que les traigo es la sal marina contiene menos sodio que la sal común y esa es precisamente fue una de las preguntas que me generaron entonces aquí el problema el asunto es que tanto sea sal marina o sal común va a tener la misma cantidad de sodio ninguna que está más purificado otra menos sin embargo la cantidad de sodio en ambas va a ser la misma así que es totalmente falso que una tiene menos que la otra de acuerdo el segunda pregunta que traigo es bueno entonces la sal de costárvica tiene yo sí tiene yo y recordemos que hace muchos años había bocio en nuestro país una de las soluciones para esta patología fue ayudar la sal entonces toda la sal que se comercializa a nivel nacional tiene un contenido de sodio por lo consiguiente es importante siempre consumir una cantidad moderada de sal ok eso es importante tenerlo en cuenta la sal es lo mismo que el sodio no es lo mismo la sal es una combinación entre cloruro de sodio o sea dos moléculas entonces hacen un 60 por ciento de cloruro un 40 por ciento sodio forman la sal así que una contiene la otra sin embargo no son lo mismo eso tenemos que tenerlo contemplado la sal para curar para curar es igual a la común tampoco es cierto verdad son sales diferentes sin embargo se recomienda utilizar la sal este común y no la para curar porque la para curar se utiliza este con otros componentes como nitratos fitatos que muchas veces tienden a generar otros trastornos y otras patologías en la salud así que utilizarla lo menos posible ya para terminar el último mito que les traigo hoy es los dulces o las bebidas no tienen sodio es totalmente falso tanto las galletitas o los productos dulces la repostería todos los alimentos tienen un contenido de sodio como benzoato de sodio como bicarbonato de sodio o algunos ingredientes que se utilizan como preservantes o para disminuir el efecto de este la fertilización y pues así que obviamente el producto tenga más larga duración así que tenemos que tenerlo en cuenta que aunque no sea sal sal es sodio de acuerdo entonces no significa que porque sea dulce o bebida no estamos consumiendo el sodio bueno por hoy esos son los mitos que traigo no se pierda la próxima semana para que no quede con su tema inconcluido y nos vemos todos los que nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!